Adicional, uniforme, te encuentro bien a ustedes en blanco y negro, 0-0 el marcador, arriba de los 15 minutos de esta primera etapa, ataca Paraguay, el servicio, peligro, la media vuelta, ¡pum!, de Eugenio Morel, que tan golazo de Paraguay, exactamente a los 16 minutos, primera etapa, esa media bicicleta ahí cuando chitubeó la defensiva de Brasil, ahí está la repetición, this is the replay, what a beautiful goal scored by Paraguay, player Eugenio Morel, number 17, look at that, thanks.